Hola, hola, hola Luego si no aquí hay mucha depasada. ¿Has hecho pipí? ¿Has hecho pipí? ¡Ey, que me caigo! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Como cruje el suelo! ¡Como cruje el suelo! ¡Vamos! 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 ¡Qué delicado! ¡Epa! ¿Qué ha sido eso? ¿Esta es la de los saltos? Estos dobles que se ven aquí, medio dobles Lo que me da miedo es la recepción Para frenar ahí Que es tipo el de... Se hace bien, ¿eh? Sí, sí Tipo el de esto El del vivero Sí, eso es Igual que el del vivero ¡Apa, selo! ¿Qué pasa? ¡Uuu! ¡Apa! Ya lo vi Se nos está dando a la foto de la forma que le va a estar ¡Uuu! ¡Uuu! Y vamos aprendiendo De repente el primero es ella ¡Uuu! 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 ¡Venga buena! ¡Qué buena esa por la pared! ¡Ese es el tubo más malo! ¡Qué malo eso! ¿Tienes que por aquí ir a tú? ¡Sí, sí, tienes que ir con velocidad! ¡Qué malo! ¡Cuidado de esa vida aquí! ¡Ah, huelaco, eh! ¡Huelaco! ¡Seguro que corta no te quedas, eh! Si vienes de allí bien de velocidad... ¡Sale! ¡Has tomado por culo! ¡Ya te digo! ¡Viva esto! ¡Viva esto! ¡Viva esto! ¡Viva Patricia! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Bien, Chemi, está bien! ¡Buah, qué mal! ¡Lloro! ¡Ah, pensaba que le ibas a dar ahí! ¡Lloro! ¡Lloro! Ese ya no, eh. Ibas que parecía que te hayas dormido en el camino. ¿No es? Ibas, andando ahí super despacito, has cogido la bici, has hecho así al sillín. ¡Vamos! 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 ¡Técnica! ¡Técnica, técnica! Ch ... ... ... ... ... ... ... ¡Suscríbete! ¿Te ha salido? Puede estar mejor que a la mañana Puede ser ¡Que me salgo! ¡Que me salgo! Me iba contra el tocón ¿Ves? Como ya te has ido Es más fe que otra cosa ¿Eh? Más fe que otra cosa ¿Ves? Ya ¡Que se va! ¡Que se va, eh! ¡Que va la hostia! ¡Que va la hostia! ¡Que va la hostia! ¡Que va la hostia! ¡Oh, por favor! 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 Oh, 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 por favor!